¿Papita? Para llevar la RCN, ¿sí? Hola, ¿qué tal, Antonio? Qué chévere volverlo a ver, hermano. Qué chévere que haya venido a la casa. Muchas gracias. Aquí es su casa, hermano, y lo esperamos nuevamente. Es una casa muy bonita. Gracias. Es muy bonita. Gracias. Yo les pago. Imagínese que me encuentro con una compañera de mi mamá, de colegio. Ave María. Y la señora canta. Y alguna vez en una de mis épocas de artista aquí en Chicoaquirá, o de Chicoaquirá, nos encontrábamos con ella y nos poníamos a cantar. Ajá. Entonces llego yo y le digo, le digo, Doña Yoselina, ¿qué pasó con el canto? Usted todavía canta y dice, Gonzalo, eso nunca se le quitará a uno. No, nunca. Esa es una vena que llevo a uno en el corazón. Lo que se aprende es nunca se lea. Le dijo, y es más, es más, grabé un CD y le di, ay, qué chévere. Pero él dijo, pero no le fue tan bien, le dije eso. Dijo, no, porque lo lancé al tiempo con uno de Juanes. Que te lo hagas. Pero para el clavo, porque esta es una, esta es una, esta es una, esta es una historia bacana. Esta es una de las cosas. Entonces llego y le dijo, Ah, bueno, claro, yo hice lo mismo que ustedes. Y me dio risa y pues claro, chévere. Entonces llego y le dijo, pero quiere Gonzalo saber por qué. Entonces, eh, Claudita. Aquí en la mitad. En la mitad. En la mitad. No entiendo mucho. ¿Dónde estaba en Racing Puente? ¿Usted no se conoció? ¿Cómo? ¿Anda se conoció en Panamáquico? En el RCN, ¿cierto? ¿O usted trabajó con El Mundo o no? No. ¿En el RCN? ¿Dónde son pañeros? ¿Con El Mundo? Yo no sé si... ¿Con El Mundo Radio? ¿Con El Mundo Radio? Yo trabajé con El Mundo como 7 años. Y después en el RCN 4 años. Creo que me blanquearon. O en la IC4 y el 98. Y ahí fue donde nos conocimos con Otto, claro. Yo subía... Yo subía seguido a buscar música, ¿no? A la emisora. Ah, sí, sí. ¿En CD? Sí, a buscar los CDs para hacer a veces informes. Que si por ejemplo alguien de los... De los artistas era... Noticia ese día. Entonces uno subía y buscaba un disquito y lo ponía. Y... Y hablaba de lo que hubiera pasado tal. Hoy el... Conocido cantante puertorriqueño. Yo no sé si usted se acuerda, pero... ¿Usted trabajó con Indalesio mucho tiempo en la noche, no? Claro, claro. ¿No flaco? ¿Indalesio no moreno alto? ¿Indalesio penilla? ¿Flaco? No, castellano. Sí, sí. Más bien. Pues no... No enjuto ni... Sí. No crezco, sí. Pero sí. Así más o menos del prototipo del cuerpo de... De Chalo. No, pero es más grande. Y Indalesio fue el que me dio la oportunidad para... Para empezar a hacer informes. Para empezar a hacer informes, sí. Sí, claro. Claro, porque primero los hacíamos... O Mauricio Patiño o yo. Correcto. Y después Indalesio dijo, no, que bajen los de los musicales y los hagan ellos que... Pues tienen más estilo para la vaina. ¿Serio? Sí, serio. No, sí. Pero ni siquiera yo trabajaba en la musical, trabajaba en Antena 2 y eso no fue... Ah, usted estaba en la Antena 2. Sino que... Pues como quedaba ahí cerquita, entonces yo bajaba y hablaba con ellos, con los muchachos. Sí, claro. Linda. ¿Está entrevistando o está hablando con ellos? Esto suena como entrevista. Esto suena como entrevista. Esto suena como entrevista. Sí. Ay, me acuerdo. Ya fue donde estaré es por la mañana que... Listo, listo Barranquilla, listo Cartagena, listo no sé quién, listo no sé quién. El otro panelista. Ah, sí. A ver, el panelista. ¿Es que usted estuvo allá trabajando o qué? Sí, también trabajó en RCN. El conductor de los noticieros. ¿Sí? ¿En qué año? ¿En qué año? En el ochenta y... En el ochenta y... En el noventa, ¿no? Y con quién no alcanzó a trabajar con... Sí. 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 El lote es este que lo dicen. Mi hermano. Ah, claro. Ellos lo compraron así por... Y hicieron la... Y mi mamá hizo su casa y ellos están como de pronto con ella a hacer su casa en... ¿Alá? Sí, en el... Es el lote ese. Pues quién sabe si el producto lo hace. ¿Queron lo vemos, no? Pues sí, 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 sí. Pues sí, hermano, pues vi uno como muy tranquilo por aquí, ¿no? Un hombre. Qué bonito. ¿Los entiendos? aquí pues el estudio si que chévere que haya tenido muchas gracias chica jorjito el cargador será que ya le ha cargado lo suficiente es que ya se acaba la carga de este podemos hacer no, no, no se trata de eso me quieres dar el cargador por favor y yo lo oye, esa es una berraquera ¿cuál? muere una flor ¿y de qué es? ese es Rafael Orozco ¿viste que él es más romántico? más perfección en la voz para cantar pasa lo que pasa con los locutores la misma cosa ahora le llaman locutor a cualquier tipo que hablan de a través de un micrófono anteriormente y quizás usted lo sabe más que yo hace 30 años no todo el mundo podía hablar en la radio atardecer en la sabana de Bogotá mira que bonito atardecer allá en ese pico que se ve dicen que es una peña ahí que por ahí es por donde se aparecen los ovnis a veces por ahí dijeron ahorita el nombre del pico ese pero lo olvidé imagínense que después de 15 años vienen y entonces me tenían una caja aquí con todas mis cosas de todo lo que yo había dejado cuando me fui a Estados Unidos y empiezo y empiezo a sacar fotos de allá de Resén y todo y yo pensé que no existían las fotos o sea ahí están fotos con Gosaid con todos ahí las tengo si quieres les puedo mostrar de la época ahí están Álvaro Javier Edison Ramiro Dueñas Jorge Antonio Vega Álvaro Javier Palacios todos los que éramos los locutores de la época Gonzalo otro llamado Gonzalo él trabajó después en la emisora de la policía creo un bosa con el licorio de culpa sí, sí, sí ¿cuál es el hermano? ¿el nombre es él? Eduardo Eduardo Lozano Eduardo Lozano sí, un conductor de Noticias de Rato bueno, el man muy bueno muy bueno con él me tocó trabajar muchas veces los avos era una muy buena persona sí, chévere tenía un Nissan amarillo o azul no sé o no esa banda de banda ciudadana podría ponerse esa banda ¿lo partía allá afuera? sí claro yo soy de la generación nueva digamos de la radio nueva antigua mire, usted es Indalesio y Indalesio somos sobrevivientes de toda esta hecatombe ¿quiénes de los que estamos ahí? usted es Indalesio y Tarazona son los únicos que quedan el resto nadie más el resto nos toca pedir ficha para entrar al RCN Ustedes son los únicos que están allá derecho todavía J.J. J.J. Víctor J. Víctor J. Y este Tulande no, está Pachodoria también ah, sí Orlando Sanabria Orlando Sanabria sí, lo saludé que día, sí hola, qué tal amigos muy buenas noches estamos desde el rancho de Gonzalo la señora Eva su hermana Yaneda aquí en el Tavio en el departamento de Cundinamarca un saludo muy especial para todos ustedes en compañía de Juan Carlos de Lucho de Claudia de Gonzalo de Jorjito un abrazo para todos hoy es veinti 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 veinticuatro de enero veinticiete veinticuatro de enero del dos mil catorce veinticinco de enero del dos mil catorce Indalesio Indalesio aquí está Gonzalo que le va a enviar un saludo bien especial Gonzalo Abril Castro Indalesio qué más hermano cómo le ha ido a la galera mucho no me alegra mucho volverlo a encontrar hermano así sea por esta cámara estamos tomando una cervecita hubiera querido que estuviera aquí hermano pero como no está ojalá sea pronto que nos volvamos a ver hermano chao y un abrazo bien grande Indalesio 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 pues no lo conozco o creo que sí pero no me acuerdo mucho de usted pero un saludo muy grande en el noventa y en el noche no en noventa como en el noventa y dos noventa y dos ¿dónde? tú Lande Víctor J Gozaín Vargas un saludo chao este es Indino Paquete y no lo conoce ¿ah? ¿qué? un desconocido Cisas un saludo bien cariñoso Indalesio mi cariño tú fuiste el primero que me dio la oportunidad en RCN de mis palabras en crónicas musicales y con las entrevistas que hacíamos y que nos divertíamos mucho por allá en mil novecientos noventa y cinco noventa y seis un abrazo ¡Gracias!